un te extraordinario genial para los que son nuevitos, bienvenidos a todos los que se inscribieron ahí el día de ayer para los que son nuevitos aproximadamente nueve productos son, si no me equivoco cuarenta y cinco mil pesos, aprox dependiendo del producto que uno venga yo me gané cuarenta y cinco mil pesos el día de hoy vendiendo nueve productos entre cosmético y nutrición así que le gustaría ganarse cuarenta y cinco mil pesos en un día que bueno, si extraordinario, genial ya, ahora si, arrancamos con la capacitación, todo lo que tengan que ver con preguntas, me la hacen en el chat por favor, todo lo que sea con redes sociales, ventas por internet, todo, pregunta todo lo que es producto, todo lo que sea de negocio, el día no vamos a hablar vamos a hablar cien por ciento como vender por internet, para mi el hablar como pueden vender por redes sociales es algo muy importante que yo estoy trabajando mucho estoy trabajando ya hace tres meses atrás porque algo muy importante me acuerdo mucho que una de las capacitaciones que nos comentó nuestro líder David dijo señores y señoritas si quieren ir al viaje hace tres meses atrás comiencen a trabajar comiencen a vender comiencen a generar clientes comiencen a guardar estos contactos de las personas que le han venido para que cuando lancen el viaje lancen un bono lancen algo ya tengamos un respaldo y eso es lo que yo he estado trabajando durante todos estos tres meses vamos a hablar un poquito del facebook del whatsapp y del instagram ya nos vamos a ir al facebook para mi para hablar de como vender por facebook lo primero que yo les voy a compartir el día de hoy me confirman si ven la pantalla es que antes de meterme a como vender tengo que saber cien por ciento que producto voy a vender eso es un consejo que le doy a todos porque cuando nosotros no tiramos cien por ciento a las ventas de los productos a veces queremos vender todos los productos a veces queremos vender así el té el café el todo absolutamente todo pero a la larga el mejor consejo que yo les puedo dar es que cuando se vayan a tirar a vender los productos que quieran vender sepan todos los beneficios de los productos todos ¿por qué? porque cuando nosotros publicamos por facebook publicamos los beneficios ojo ahí es algo muy importante que yo les puedo dar de consejo por eso es muy importante estar en la capacitación del lunes miércoles y viernes porque las capacitaciones comúnmente de los lunes hablamos cien por ciento para qué sirve cada producto para qué sirve cada comético para qué sirve cada nutrición producto de nutrición y eso nos va a ayudar muchísimo al momento de comercializar muchísimo entonces vamos a abrir el facebook aquí ya lo estoy apriendo perfecto lo primero lo primero que yo veo cuando voy a publicar o lo que le estoy enseñando a mi equipo a todo en general es que cuando yo me voy a tirar a publicar en este caso en en las redes sociales en este caso en facebook veo cómo la gente comienza a publicar estando en la empresa para mí es muy importante hablar muchísimo del marketplace voy a hablar hoy día del marketplace el tema principal de de esta tienda que tiene facebook nos ayuda muchísimo a contactar vendas pero algo muy importante que para publicar en en este mundo del marketplace lo que yo tengo que entender principalmente es con qué objetivo voy a publicar y qué producto voy a publicar si yo me sé la característica del producto que voy a publicar estoy al otro lado ¿por qué? porque no sé si ustedes lo habrán pasado cuando publican o cuando publicaron por primera vez lo que comúnmente hacemos es ya una imagen una publicación y listo y esperar que nos hablen y al momento de que nos hablen ahí comienza la 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 rapidez el uy que le mando que le envío que información y ahí perdemos muchísimo tiempo el tema principal no se ve la pantalla espérame que ganemos un minuto gracias por confirmarme ahí que no ven la pantalla ¿la ven ahí? todavía no espérame un poco que voy a tener que agrandarla esto pasa cuando trajamos de dos dispositivos bueno la voy a poner acá ahí la van a ver mucho más rápido aquí se ve mucho más rápido ahora sí compartir confirmarme si lo ven ahí sí ¿se ve la pantalla? confirmarme por el chat si se ve sí ya perfecto genial aquí lo que tenemos que entender cuando nosotros entramos a la plataforma de marketplace al momento de comenzar a publicar yo siempre le digo a todas las personas no evitas que vean como las demás personas publican ¿para qué? no para copiar ya nos hemos dado cuenta que copiar imágenes copiar títulos copiar información de las publicaciones que ya están en las redes sociales publicadas no nos sirven a nosotros pero nos sirven sacar ideas el sacar información de cómo yo como persona nueva como distribuidor nuevo voy a meterme a publicar en las redes sociales cuando nosotros no le compartimos esto a nuestros nuevos distribuidores comúnmente las personas que recién ingresan a OmniLife a ser nuevos empresarios cometemos el error de publicar el catálogo que le mandamos para que lo compartan con sus conocidos en las redes sociales ¿sí o no? ¿a quién le ha pasado eso? que ha llegado de inmediato por primera vez y ha querido compartir el catálogo de inmediato el catálogo que le mandamos ¿a quién le pasó eso? a mí me ha pasado muchas personas me han dicho eso y yo lo he descubierto porque me dicen oye Michael ¿sabes qué? no me está saliendo de entrada he publicado y le digo ¿pero cómo has publicado si tenías que hacer la lista de 10? porque para que todos logremos entender una persona nueva tiene trabajo que hacer al principio ¿sí o no? la lista de conocidos la lista de 10 lo que es la lista de difusión ¿verdad? y después de eso meternos a las redes sociales cuando yo no le explico que a mi distribuidor nuevo que esto sigue una consecuencia o unos pasos a seguir a la larga cometemos el error de comenzar a publicar lo primero que nos mandan a nuestras redes sociales y ahí hay que tener muchísimo cuidado porque a la larga si yo no tengo el conocimiento de publicar bien en el marketplace el primero que me va a pasar es que lo puedo perder ¿verdad? o no me agarra la publicación ¿cómo yo puedo tener un marketplace efectivo? lo principalmente sabiendo cómo publicar y qué es lo que voy a publicar fundamental número 2 cuando yo ya estoy aquí en el marketplace yo miro cómo las demás personas no solamente la gente que trabaja en Unilai sino alrededor de cómo las personas hacen llamar la atención con sus publicaciones porque lo que aquí venden es la publicación que yo voy a poner es muy importante lograr comprender y entender ese punto hasta aquí ¿se está entendiendo bien? ¿o estoy yendo muy rápido? ¿confírmenme? ¿sí? ¿se está entendiendo bien? sí me estoy yendo muy rápido perfecto genial ahora cuando yo me meto al marketplace yo veo cómo la demás persona publica y por qué me meto porque logramos comprender que el Facebook principalmente no es de nosotros ¿sí o no? el Facebook no es mío el Facebook es una herramienta prestada que como es gratuita tenemos que acomodarnos a la herramienta para evitar baneo evitar perder el Facebook para cumplir las normas y políticas y yo veo que una de las normas y políticas de Facebook es que no se pueden vender ni alimentos ni medicamentos nada lo que tenga que ver con alimentación pero inclusive la gente lo hace ¿sabían eso ustedes? ¿y cómo la gente lo hace? eso es lo que yo busco eso es lo que yo creo entonces yo veo aquí que están vendiendo palta están vendiendo pizza frutos secos y de aquí por si acaso quizás me salga una publicación de OmniLife o de un producto a ver vamos a ver y si no me sale pues la busco comúnmente para que anoten en su cuaderno lo que están agarrando apuntes el Facebook de cada persona se adapta a lo que comúnmente busca ojo el Facebook se adapta a lo que comúnmente la gente busca si a mi publicación no sale dentro de las primeras imágenes al momento de publicar en Marketplace utilizo en los títulos las palabras claves que la gente pone para buscar lo que quiera no sé un producto para el pelo shampoo acondicionador crema gel piel de aclieta etcétera hay algunas palabras claves que la gente pone en el buscador porque nosotros a veces ponemos unos títulos grandes y la gente no sabe el título que nosotros ponemos pero si yo a mi publicación por ejemplo le pongo la palabra que es hongos comúnmente van a salir demasiado enlazado con la palabra hongos ¿vieron? entonces ahí es algo muy importante que yo tengo que comprender y lograr como entender ya vamos a ver eso Janeth ¿qué pasa cuando te bloquean? primero lo que estamos viendo es evitar que nos bloqueen ¿cómo es evitar que nos bloqueen? punto número uno saber cómo vender lo que estoy promocionando ¿en qué sentido? en ver las normas políticas de Facebook en este caso ¿cómo la gente publica nuestros productos de nutrición? ¿cómo publican alimentos? ¿cómo publican de todo? porque recuerden en Facebook no se puede vender suplementos alimentos comida pastilla nada de eso pero lo hacemos igual ¿y cómo lo hacemos igual? buscándole la forma para eso nos pagan por resolver ¿sí o no? entonces ¿cómo no le buscamos la forma? primero comenzamos acá si se dieron cuenta yo puse una palabra clave puse hongos y automáticamente me salieron muchísimas imágenes del omnipluje hacia el hongo ¿sí o no? entonces ¿qué yo veo a los compañeros que están publicando en el marketplace? primero que el título lleva sticker ideal si se dan cuenta la mayoría de títulos llevan sticker y la mayoría ponen mayúscula y la mayoría publica el producto con una imagen de fondo no dice omniplujel con vitaminas y nutrientes y minerales ¿sí o no? no dice eso va a uno de los beneficios del omniplujel que en este caso ayuda muchísimo en este caso al acné ayuda muchísimo a lo que es el hongo el pie de acleta etcétera entonces ¿por qué le estoy comentando esto desde el principio? porque es muy importante saber cómo publicar ¿ya? ahora lo que hay que también comprender antes de irnos ya a la práctica es que en este tema del marketplace como no es de nosotros constantemente se va actualizando constantemente la aplicación de Facebook se va actualizando y por ende tengo que estar 100% estar aprendiendo para poder que me funcionen las publicaciones ¿ya? lo que les voy a enseñar ahora es lo que está funcionando ahora ¿se entiende? porque anteriormente ¿se acuerdan que las personas que ya llevan un poco de tiempo en OmniLife ¿se acuerdan que la única forma que nosotros sacábamos venta en el marketplace era de salud y belleza en la categoría salud y belleza ¿se acuerdan? ¿si se acuerdan ¿verdad? ya esa categoría hoy en día está reportando muchísimo entonces voy a explicarle lo que a mí me está funcionando el día de hoy ¿ya? entonces ¿qué es lo que vimos primero? punto número uno cuando yo voy a meterme a publicar en marketplace lo primero que tengo que saber es ¿qué voy a publicar? ¿qué producto voy a publicar? saberme todos los beneficios del producto que voy a publicar por ende de todos esos beneficios del producto que voy a publicar tengo que agarrar uno de esos beneficios ¿ya? yo utilizo dos aplicaciones muy potentes que hoy en día me está ayudando muchísimo a editar imágenes y a responder la primera se llama el teclado Shift Key ¿alguien de ustedes lo ha escuchado? el teclado Shift Key en el teléfono para los que no los han escuchado se los voy a poner aquí para que los busquen ese teclado para mí es tener las respuestas y los títulos de forma automática porque copy y pego copy y pego cuando yo publico en este caso en Facebook marketplace yo con ese teclado copy y pego los títulos y copy y pego la respuesta ¿por qué? porque se me hacen mucho más rápido uno la forma de responder y número dos la forma de publicar ¿ya? antes de irnos a la práctica vamos a saber los pasos para que ustedes bombardeen el marketplace de imágenes y lo sepan hacer de la mejor manera y no se aburran ¿ya? primero las herramientas que vamos a usar para publicar número uno el teclado si no me equivoco déjenme ver el nombre para escribirlo bien aquí está teclado Swift así está en la Play Store o en la App Store donde ustedes la quieran buscar aquí está se llama Mice esperenme un poquito en un Microsoft S9I Swift ya ese es el espérenme para todos aquí está así lo encuentran en el Play Store o Austin se llama teclado Swift y el editor de imagen muy básico que a todos les va a gustar se llama Inchon ¿ya? yo en este caso utilizo el teclado lo estoy compartiendo por el momento estoy mandándole la información en el mensaje para que busquen esas dos herramientas Inchon y Swift ¿verdad? eso es algo muy importante para comenzar a editar ¿cuál es el paso número dos? cuando yo ya tenga creadas mis imágenes para publicar el paso número dos es crear carpetas o álbumes como ustedes los llamen en su galería ordenando las imágenes de los productos que van a publicar en este caso voy a compartir pantalla de mi teléfono para que ustedes vean como yo tengo ordenadas las imágenes en mi galería es muy importante que ustedes logren comprender eso porque les va a facilitar muchísimo al momento ¿de qué? de subir las publicaciones porque algo yo sí sé que cuando publicamos y no tenemos un orden o una organización muy bien de las imágenes es fatal buscar las imágenes dentro de nuestra galería si no las tenemos ordenadas ahora si ustedes se dan cuenta ¿ven mi teléfono o no lo ven? no no lo están viendo perfecto ahora lo van a ver a ver ¿lo ven? ahora sí si se dan cuenta yo tengo en carpetas de mi teléfono las imágenes de un beneficio por carpeta un ejemplo tengo el Omniplugel para el hongo tengo todas las imágenes que utilizo para publicar del hongo aquí ¿se ven? ordenadas tengo acá otra carpeta del suero facial y todas las imágenes que están aquí ordenadas ¿por qué? porque es importante ordenar las imágenes al momento de publicar en Marketplace para que se te haga mucho más rápido al momento de publicar se te hace mucho más rápido al momento de publicar voy a dar un ejemplo rapidito para que ustedes vean cómo se me facilita ¿ya? y después un ejemplo aquí estoy yo en mi teléfono me voy a ir a mi Marketplace me voy a ir a mis publicaciones me voy a ir a crear publicación cuando yo pincho crear publicación me voy donde dice artículo aquí me sale agregar foto y ojo aquí comúnmente a esto le salen a todos ¿sí o no? así no sale al teléfono que nos vamos a publicar en el Marketplace ¿pero qué pasa? que ah bacán ya edité imagen lo hice bien ya estoy listo para publicar y te comienzan a mandar fotos que de la fiesta que del plantallazo que del perro que tus amigos etcétera y esas imágenes van estando uff para abajo y vas a tener que buscar con el dedo y dónde está la imagen y para evitar eso tenemos las carpetas porque ya una vez que la tenemos agregada vamos a comenzar a utilizar el botón que dice aquí rollo fotográfico ven que hay una flechita para abajo al lado de rollo fotográfico ven si yo pincho ahí por consecuencia me salen todas las carpetas que yo he creado y donde tengo las imágenes para publicar ah bacán me voy a dedicar a publicar un ejemplo el el para el acné y tengo todas las imágenes del acné solamente del acné en esta carpeta ven entonces desde ya me aliviano la pega punto número uno es muy importante lograr comprender eso porque no deja de ser un trabajo cuando nosotros publicamos es nuestro trabajo o sea no el mantener una disciplina ordenadamente para publicar nos va a ayudar a nosotros a que no ser tan fatidioso al momento de estar ahí publicando ser mucho más ordenado me ha ayudado a mí sobre todas las cosas a poder sentarme en mi silla y terminar lo que voy a hacer que en este caso es publicar ¿verdad? y automáticamente se me facilita ahora eso quería mostrarles dejan de publicar antes y después no logré entender la pregunta Yanet ahora sí perfecto entonces hasta aquí estamos súper claros ¿sí o no? estamos claros por qué tenemos que tener descargado el teclado SIFK por qué tenemos que utilizar el InShot algunas personas utilizan otros editores si ustedes utilizan Canva Pixar o otro que ya lo vienen trabajando sigan usando pero para mí InShot es una aplicación que se lleva con todo el mundo súper bien y es mucho más fácil para que una persona nueva que ingrese le comienza a meterle mano editar imagen etcétera punto número 2 ahora que ya sabemos la parte básica para publicar en Marketplace ¿verdad? comenzamos ¿a qué? a entender ah por eso es que me estaba aburriendo ah por eso es que nunca terminaba de publicar ¿verdad? y a comprender Erika me dice solo fotos video no en el Marketplace Erika solo se puede publicar fotos imágenes ahora para todas las personas no evitar una imagen equivale a una publicación lo que yo recomiendo son siete imágenes de un producto ¿verdad? que equivalen a siete publicaciones en diferentes categorías que eso es lo que a mí me ha estado funcionando y les voy a practicar en el día de hoy ¿ya? ejemplo las imágenes equivalen a una publicación ¿verdad? tengo una imagen de cualquier producto la subo al Marketplace elijo una categoría salud y belleza es una categoría varios otras también les voy a recomendar las que están funcionando ¿ya? ahora voy a compartir pantalla si sigan preguntando si tienen algunas preguntas de los que les estoy comentando ¿estás quedando claro? si se está logrando entender escríbame en el chat si estamos comprendiendo por favor ya aquí perfecto listo genial si se está entendiendo ya ahora avísenme si pueden alcanzar a ver lo que voy a compartir algo muy importante que yo he aprendido es hacer todo ¿en qué sentido es hacer todo? que nosotros tenemos un tenemos que tener un objetivo el primer objetivo es concretar venta ¿si o no? ese es el primer objetivo pero ¿cómo yo logro ese objetivo? principalmente hacer en este caso absolutamente todo el primero amigos familiares conocidos eso es algo que jamás se nos va a acabar ¿si o no? ¿por qué? porque Michael ¿por qué me dices eso? si yo ya le hablé a mi prima a mi tío a mi hermano y no me quieren comprar no sé qué hacer no importa no importa le hablaste a todo el mundo excelente hiciste tu primer trabajo hay algo muy importante que yo les digo a toda la gente que la gente de su familia y amigos conocidos no les compra yo soy extranjero no tengo a nadie no tengo ni un familiar y aún así he podido vender el producto ¿se entiende? así que ese es el primer paso hablar con tus conocidos ¿pero por qué digo que eso jamás se va a acabar? por el punto número uno que tú comienzas ¿a qué? a compartir lo que haces ¿cómo? te vas a una reunión a una reunión a una once comúnmente que hacen aquí y cuando te van a ofrecerte tú dices no yo voy con mi teatino de Ornilife en mi bolsita agüita caliente por favor y sacas tu sobrecito y comparte y automáticamente te van a preguntar oye ¿qué es eso? y tú comienzas y le dices y le dices y le dices eso es algo que constantemente vamos a ir viendo durante el camino que eso se llama vender de una forma yo lo llamo vender sin vender solo eres tú ¿cómo eres tú? tomándote el producto tomándote los productos que tú quieres tomarte en este caso bueno el té el café cualquier cosa que tú vayas a compartir a una reunión familiar lleva los productos y no hables solo espera que te hablen porque la gente es muy curiosa ¿sí o no? eso por eso yo digo que el amigo familiar conocido jamás se va a acabar jamás porque siempre vamos a estar yendo a reuniones siempre vamos a ir viendo gente y ahí de una o dos va a pegar y nos compra un producto el Facebook el Whatsapp el Instagram el Marketplace el grupo de compra y venta todo se basa a ser constante algo muy importante de que les quiero compartir el día de hoy lo que yo he aprendido si yo no tengo un objetivo claro voy a ser indisciplinado al momento público ¿qué quiero decir esto? hoy publico mañana no buena tarde publico mañana no y esa falta de constancia hace escuchen mañana lo que le voy a compartir hace que mi Facebook o mis redes sociales no sean buenas ¿por qué digo esto? porque la única forma de que tú puedas vender es ser constante ordenarte con las publicaciones y publicar todos los días porque yo he conocido gente que me dice Michael he vendido 10, 5, 4, 5 productos por Marketplace por las redes sociales y después lo veo y me dicen que no estáis vendiendo por las redes sociales y y después cuando yo pasé porque yo lo pasé lo digo de mi experiencia ah ahora entiendo por qué a esta persona que me comentó que le están bajando a la venta por Marketplace ahora entiendo porque ya me pasó ¿y cuál es la razón? sencilla falta de constancia ¿por qué? porque si yo tengo un programa o sea un horario de publicación escúchenme esto es un buen consejo que les puedo dar crearme un horario de publicación al que se me adapte al que yo pueda hacer el que por A o B motivo tengo que sí o sí hacer ¿verdad? porque todos tenemos horarios diferentes ¿sí o no? algunos trabajan otros tienen tiempo libre etcétera pero si yo hago un horario en que diga uy son las 9 de la noche voy a tener que publicar ya terminó la capacitación me meto de lleno a publicar publico ¿se entiende? porque si yo tengo el horario y tengo las 9 de la noche y uy justo a las 9 de la noche voy a tomar 11 y no lo hago desde ahí ya comienza tu Facebook va a ser inestable ¿por qué les digo esto? aprovechen la herramienta que es muy buena para mí el de hablar de cómo vender es decirle prefiero mil veces esto el que estar en un trabajo mirando hamburguesa en un horario que no me gusta en un empleo que tengo que alejarme de mi familia de alejarme de mis amigos que entro a las 8 de la mañana 6 de la tarde complicado ¿sí o no? es súper complicado yo ya no quisiera volver a eso si ustedes tampoco entonces logremos comprender que la única forma de tener resultados al momento de publicar es saber qué quiero porque si yo no tengo claro lo que quiero no voy a tener prioridad a mi horario de publicación ¿se entiende? ¿sí? ¿estamos claros? comprémenme ahí si me están comprendiendo punto número 1 punto número 2 sacamos muchas ventas de los de los de los de los Facebook de los Instagram de los WhatsApp de los grupos de Marketplace del grupo de Compribenta hemos sacado muchas ventas pero ¿cuál es el error? ¿se escucha bien? yo creo que yo creo que tienen que subir el volumen al teléfono porque la mayoría me dice que me escucha bien o estoy muy bajo ¿sí? ya es algo que les voy a compartir a todos que me está funcionando también cuando yo logro vender un producto, uno cuando es un desconocido ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? hago un Excel donde pongo el nombre donde pongo ¿qué producto le entregué? donde pongo ¿a dónde le entregué? donde pongo ¿para qué me compré ese producto? ¿y por qué, Maika? porque en ese orden yo automáticamente con ese Excel es mi base de datos de cliente que voy a poderlo manejar de forma ordenada durante semana durante mes durante constantemente porque algo hemos tenido claro todos los clientes no nos compran de inmediato ¿sí o no? nos compran a veces de vez en cuando pero cuando yo tengo esa base que no se me pierda que la tengo bien ordenada uy, a este cliente le vendí la espuma hace dos meses atrás le voy a hablar y le voy a publicar también la espuma o le pongo otro producto y así se arma lo que se llama todo el mundo que es compra continua es algo muy importante lo que les recomiendo esa base porque tener una base de datos no solamente para 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 el negocio con los correos o con las publicaciones etcétera sino también con los clientes nos va a ayudar muchísimo ¿a qué? a eso a poder darle vuelta y poder gestionar en la base hay que poner ya les voy a mostrar mi base esa se la muestro al final para que vean un poquito cómo es el tema principal ¿ya? ¿cómo tener un buen resultado en la venta? primero hay que tomarnos el producto esto sí ya es algo que constantemente lo hemos sabido pero cuando yo no me tomo el producto funciona de otra manera eso también lo aprendí de forma de experiencia ¿ya? ¿por qué? porque yo he tenido muchas personas que muchas personas nuevas y ya les digo ya compraste el Magno por lo mínimo te tienden a curar 15 días 15 días al Magno le enseño a vender le enseño a publicar y dentro de eso primero 15 días le va excelente uy Michael sacó una venta le habló un conocido le habló un desconocido y después eso va bajando ¿y por qué? cuando le pregunto ¿y por qué? ¿por qué no estás vendiendo? no es que yo publico 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 y ahí viene el acordarme inmediato de los marcadores paso número uno ¿estás tomando el Magnus? ¿el Optium y el Omnipro? ¿estás tomando producto? no saca cuenta cuando tomaste producto ¿cómo te fue? y cuando no tomaste producto ¿cómo te fue? así así tienes razón algo muy importante que yo aprendí al momento al momento de trabajar en Only Life es que el uso del producto me ayuda muchísimo primero el Magnus ¿por qué tomamos Magnus? para tener energía yo siempre les digo a las personas nuevas que el Magnus nos ayuda a rendir como persona natural ¿en qué sentido? como mamá como papá como hijo como esposo como pareja como padre y también nos ayuda a rendir como empresario como distribuidor como vendedor como fidelización al cliente entonces para que pueda rendir en esas dos cosas sí o sí necesito Magnus ¿por qué? si no porque voy a estar así o estoy de un lado bien y el otro más o menos o estoy así o si no tomo estoy así entonces por eso es muy importante el uso del producto ¿por qué el óptimo? lo que yo he aprendido es que nos ayuda muchísimo a la creatividad al momento de crear imágenes al acordarnos que tenemos que hablarle a los clientes porque hay que valorar a la gente que le vendemos ¿verdad? es muy importante eso y para todos los nuevos el segundo es muy importante es aprender y aplicar yo sí eso le digo a mi equipo para una persona nueva le toca aprender y aplicar no están solos todo lo que yo le estoy mostrando ahora es lo que a mí el día de hoy el día de hoy el día nueve me tiene más de mil puntos personales me tiene me entregando nueve productos el día de hoy la escuela del pasado ¿se acuerdan? también entregué nueve productos entonces me tiene de esa manera entonces para todos las personas que son nuevas lo único que les puedo decir hagan caso a la persona que les invitó a su patrocinador perfecto ¿cómo obtener un buen resultado en la venta? primero este desglose que yo le hice es algo que vamos a ir aprendiendo por el constante del paso pero el primero el que les hablé ¿con qué objetivo voy a publicar? ¿cuál es mi objetivo principal? si yo ya sé Michael quiero ganarme cuatrocientos mil pesos bacán ya sabes que quieres ganarte cuatrocientos mil pesos entonces todas las mañanas te vas a levantar ¿con qué? con ese objetivo de publicar para ganarte ¿cuánto? cuatrocientos mil pesos entonces ¿por qué me uno a la capacitación a las ocho de la noche? porque quiero ganarme cuatrocientos mil pesos ¿por qué tengo que publicar mínimo dos veces al día para poder vender? porque quiero ganarme cuatrocientos mil pesos ¿por qué no voy a irme a fiesta el día de mañana y prefiero estar en la reunión de Juntos de Oportunidad? porque quiero ganarme cuatrocientos mil pesos cuando yo entiendo ese objetivo las cosas se van dando por sí solas ahí pasa el que todos dicen no es la magia que tú tienes suerte no es tener el fin de la mente claridad organizaciones de mis herramientas primero el horario para publicar se lo comenté al principio segundo el teclado SwiftKey para los que no los conocían les va a salvar la vida al momento de publicar y tener la carpeta bien ordenada en mi galería de las imágenes para poder publicar de una mejor manera vamos a a publicar en las categorías mencionadas que yo se las voy a mencionar ya para que puedan ustedes también comenzar a vender y estar pendiente de los mensajes lo más rápido que pueda eso siempre le hablo a mi equipo no sirve de nada chicos y de todo el corazón se los comparto no sirve de nada que haga una buena imagen que haga un buen título que haga una buena publicación y que tenga un cliente en el messenger más de dos horas que no les puedo responder ¿se entiende? ¿por qué? porque si yo no le tengo esa rápida forma rápida de responder va a ser mucho más difícil mucho más complicado poder vender y también es uno de los errores que yo he corregido de mí y de mi equipo que me dicen mecho no he vendido ya muéstrame tu publicación está imperfecta pero mira esta persona te habló a las ocho de la mañana y tú le estás respondiendo a la una negatarse obviamente que o le preguntó a otra persona la compró o está haciendo el almuerzo o está haciendo sus cosas ¿se entiende? ¿pero qué pasa cuando yo le respondo rápido a un cliente en cualquier red social sé que me va a comprar o sé que no me va a comprar ¿sí o no? de inmediato sigue la comunicación o no sigue la comunicación y ya me libro y sigo con mi trabajo eso es muy importante lograr comprender tener prioridad a lo que hace muchísimo yo vivo de Unilife yo lo que hago es a base de Unilife algo que yo les comparto tengo una moto cero kilómetros gracias a Unilife ya que se cumplió un año es a eso porque vivo amo lo que hago y por eso me está dando resultados no es por el tiempo que llevo es porque he aprendido de los errores que yo he cometido y por eso el día de hoy se están dando los resultados y cuando yo logro entender todo este círculo ¿por qué puse al final inversión? porque es algo que también no vamos a ver también hay que pagarle a Facebook también vamos a aprender a pagarle al Instagram pero cuando yo logro hacer todo esto va a pasar que una semana después una o dos semanas después al siguiente mes ustedes van a estar vendiendo cuatro cinco ocho diez productos porque esto no es de inmediato esto no es de inmediato pero es la constancia de ir haciendo hoy Michael Bacán vendí un producto con que y aprendas a hacer esto y aprendas a vender un producto todos los días al siguiente mes se te va a duplicar sí o sí ¿por qué? por la cantidad de la base de datos que tengo guardada el de estar mandando con tanta información se nos va a acumular los clientes del mes pasado con los clientes del mes que siguen ¿sí o no? ¿a quién ya le ha pasado eso? que clientes del mes anteriores nos van comprando y nos compran porque el producto funciona y porque nosotros estamos constantemente hablando o mandando la información ¿verdad? es algo muy importante lograr comprender eso y entenderlo hasta aquí pasamos a la tapa número seis que es la del marketplace ¿cómo yo vendo un marketplace? primero entender dos cosas la forma de vender de los productos de nutrición y los cosméticos en marketplace son diferentes son muy diferentes ya vamos a explicarle por qué para vender necesito promocionar el beneficio del producto sea cosmético sea nutrición tener listo la imagen el formato la imagen para ponerla de fondo el formato el formato PNG ¿qué son los formatos PNG? son los productos los productos en formato PNG que me ayudan a mí que ya les voy a explicar eso a editar prácticamente es como que yo tengo esta cremita este es un formato PNG lo descargué de la página de Ornilac de Seitu Cosmética descargué la imagen del esfoliante y la pongo aquí eso es el formato PNG algo que en mi imagen se puede mover pero por qué lo tengo que hacer de la página web porque si no me sale un fondo blanco feo que no me sirve ¿ya? que también voy a aplicar eso tener un horario para publicar recordar que este es mi trabajo es mi negocio y de eso depende de que coma de que vive de que pague mi arriendo etcétera es mi prioridad día a día bueno y aquí les voy a aplicar el tema del formato PNG ya voy a pasar a la práctica aquí está estos son los formatos PNG si se ve bien se alcanza a ver son los productos ¿en qué? en la página web que yo descargo productos todos los productos y ya estoy listo para comenzar a editar ¿verdad? y a esos productos les tengo que poner un fondo que ese fondo es lo que yo le explico el beneficio que ya también lo vamos a ver ¿ya? paso número uno para publicar el marketplace ir a portal.unilex.com descargar los productos en formato PNG ustedes los descargan descargar las aplicaciones de edición de imagen cual a ti se te sienta cómodo publicar en este caso para las personas nuevas yo recomiendo hincho que aquí está ¿ya? algunos ya conocen Pixar, Canva, etcétera algo muy importante aquí es cuando yo les digo de lo que ayuda el producto saber para qué sirve eso lo vemos la mayoría de los alumnos en la capacitación de nutrición ejemplo el Magno de Energía publico el antónimo ojo aquí aquí viene lo bueno cuando yo publico el antónimo las personas se identifican nosotros tenemos que lograr que con nuestras publicaciones de marketplace lograr que las personas se identifiquen no con el producto sino con lo que hay de fondo en este caso tenemos una persona que está así que está como calzada abajo está el magnus y directamente y eso aumenta tu energía ¿ve? pero la persona no ve el producto la persona no ve el título lo que dice ve directo el fondo ahora imagínese esta persona que se está tocando la cabeza te haciendo así me ala la cabeza uy ese soy yo paso siempre con dolor de cabeza de verdad y le van a comenzar a tener más interacciones ¿por qué? porque se publica uno el beneficio de forma antónima ¿qué significa antónima? que si el magnus da energía publica una persona que le falta energía ¿sí o no? que si el óptimo ayuda a mejorar la concentración publica una persona que esté con dolor de cabeza que se vea que si el omniproof funciona para elevar las defensas publica una persona que esté estornudando y eso se llama identificación y la gente se va a sentir identificada con las publicaciones bueno ¿se está entendiendo hasta aquí? ¿sí? confirmen en el chat ¿sí? ya voy a hablar de los horarios perfecto ¿sí? genial ¿Janet ¿se entiende? ¿sí? ¿Janet? ¿sí? ¿Rosa? ¿Rolando? ¿Estáis viendo ahí a Carlito Eduardo Vargas ¿sí se entiende? ¿Quién más está por aquí? Catalina ¿Janet? hay dos ¿yanet? don Danilo Paula ¿sí? ¿se entiende? ¿sí? ¿Gabriela López ¿entiende? ¿sí? genial extraordinario ¿se está entendiendo? no estoy hablando muy raro me dijeron habla suave estoy tratando de hablar lo más suave pues sí ahora a esto yo me refiero cuando les comenté de mi teléfono en mi teléfono tener organizadas las galerías ¿verdad? tenemos el hongo el acné la espuma el champú todo muy bien organizado me va a ayudar a automatizar mi trabajo lo que más se pueda porque ustedes saben que no podemos automatizarlo aquí está estas son las dos diferencias ¿ya? aquí tenemos una igualdad y una semejanza la igualdad es los stickers y la semejanza que en el título cuando publico los productos para bajar de peso de power etcétera van las vocales se cambian por números ¿se ven? ¿sí? entonces en el título cuando yo publico nutrición trato de qué? de cambiar las vocales por números si ustedes se dan cuenta aquí no sé si se alcanza a ver pero lo voy a achicar para que lo puedan ver mejor yo aquí en nutrición aquí ustedes ¿qué leen en el título? ¿qué se ven? lo que alcanzan a ver o lo que alcanzan a leer ¿qué es lo que dicen? sin efecto rebote ¿sí o no? ¿sí? o sea uno lo entiende algunos van a decir no este se equivocó escribe mal analfabeto ¿pero por qué? ¿se publica así? porque este robot de marketplace no no sabe qué dice sin efecto rebote para él yo soy el analfabeto pero una persona común sabe que ahí dice sin efecto rebote y no se va con el título se va directo a a la imagen ¿se ve? y en cosmético bueno y en cosmético ya logramos ver el tema principal de que el título es normal ¿verdad? es normal y algo muy importante que yo les recomiendo a todos cuando publiquen los títulos siempre con mayúsculas punto número uno mayúscula y estica ¿ya? la mente lo puede leer claro ahí dice la mente lo puede leer igual porque exactamente exacto pero como es un robot un robot no detecta eso entonces nosotros le sacamos la vuelta a ese a ese robot entonces igualdad los stickers en nutrición se cambian las vocales por número y los títulos normales publican ¿vieron? es muy importante que yo antes de irnos a publicar vean todo esto porque esta es la esencia cuando ustedes ya logran comprender esto se les hace rápido y fácil mucho ahora algunas imágenes un ejemplo de nutrición ahí está lo que les comentaba que en nutrición obviamente se está publicando muchísimo lo que es el antónimo ¿verdad? si le falta energía una persona bostezando el producto que ya vamos también a ver un poco del tema de edición y el para los productos para bajar de peso un 21 después ¿cuántos kilos quieren bajar? automáticamente es un ejemplo muy bueno que les puedo recomendar y también funciona o sea miren aquí hay tres formas de publicar el marketplace para nutrición la primera publicando el antónimo le falta energía ¿verdad? eso igual sirve para los productos para bajar de peso y como un segundo ejemplo para publicar tenemos el antes y el después que también se vende harto cuando publicamos en marketplace y el tercero es que tenemos el producto para la mayoría de las personas que ya lo conocen ¿verdad? y quieran volverlo a comprar como el ejemplo del cafecino tenemos algunos beneficios ahí y una tacita con de fondo con hirviendo listo nada más es otra forma y aquí tenemos la del hongo ¿ya? ¿ya? si se pueden publicar si son de OmniLife si no me equivoco porque hay gente de OmniLife que se ha adaptado en el retro 90 gracias por el pase a gol eh tenemos antes después pero hay muchas personas de OmniLife que han bajado de peso o sea si ustedes ponen en el buscador antes y después OmniLife sale muchísima gente que ha bajado de peso con los productos de OmniLife y es una mejor forma de publicar porque sale hasta con el producto ¿se entiende? que también vamos a ir a eso y gracias Yaneta ahí por el pase a gol es muy importante aclararle a la gente que solo sirven para las personas que han bajado con los productos de nosotros bueno genial MarketPay rechaza alguna publicación por el título por la imagen va a depender siempre es el tema de la imagen o del título es algo que uno tiene que jugar si le ve que es por la imagen le cambia el título y si ve que le cambian el título sigue rechazando es la imagen ahora aquí en cosméticos si se dan cuenta ahí sale el antes y el después algunas personas que han usado el lo que es la espuma ¿verdad? se pueden usar fotos sin miedo a rechazar de que sean contenidos de otras personas es que el tema principal que la gente cuando publica las imágenes esas imágenes que ya están en Marketplace comúnmente lo que la gente lo saca lo que yo recomiendo es que saquen ideas porque todas estas imágenes ya están publicadas en Marketplace ya ya está colapsado pero yo tengo que lograr entender que ahí viene mi creatividad el Michael me dice que para vender el Magnus hay que poner una persona que es falta de energía me voy a Google pongo personas bostezando o personas con falta de energía y me salen más de un millón de imágenes que lo que hago es ponerle el Magnus ponerle un título y la publico y como esa imagen escúchenme bien esa imagen es nueva la estoy subiendo yo el bot del Marketplace no lo ha visto la sube de inmediato y me puede comenzar a llevar gente mucho más rápido ¿se entiende? porque la revisión es mucho más lenta cuando son imágenes copiadas y es mucho más rápido que te apure en una imagen que uno crea bueno ahora seguir uy esta parte la aprendí muchísimo soy una de las personas que le costó hacer mucho seguimiento a su cliente pero con orden y todo se puede hacer el seguimiento de las personas que le vendí al mes pasado es muy importante algo que siempre aprendemos es capacitación es que no importa cuánto venda algo muy importante y se lo quiero compartir más lentito para que me escuchen no importa cuántos productos venda lo importante es que yo me asegure que el cliente que me está llevando el producto sea el que él necesita ¿por qué? porque pasa la magia la magia que todos creemos que nos pasen cuando una persona se siente segura con el producto y mejora te recomienda te recomienda y si no te recomienda te sigue comprando porque le está haciendo bien le está prácticamente mejorando lo que tiene que mejorar a mí me pasó la semana pasada que yo tengo un cliente en Quilicura que en un mes me compró como si no me equivoco casi ocho productos casi ocho botellas de aloe aproximadamente primero me compró tres después me compró tres más y así y él me llamó la otra vez diciendo oye ¿sabe qué Michael? tengo un amigo que tiene esta enfermedad que le da a la persona cuando toma mucho alcohol se me fue el nombre ya pero me dijo que tenía en el hígado alguien que me ayude que me lo diga cirrosis extraordinario gracias a ver me dijo tenía cirrosis me dijo mire yo sé que tú vende los productos como a mí me está ayudando a mejorar y sé que tú por ahí has de tener algo más te paso el contacto y lo llamé y le dije mire usted necesita esto 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 le hablo de parte de Juan porque él me pasó su número porque usted está mejorando porque él está mejorando y se siente seguro con lo que está tomando y quiere que usted también mejore le mandé la información y a mí me dijo ya sabes que Michael voy a esperar hasta el como el 20 que va a ir donde el médico para que le digan lo mismo para confirmarle que tenga cirrosis y ahí me va a comprar eso o sea imagínense es un trabajo me compre o no me compre me recomendaron y eso ya es decir estás haciendo el trabajo bien estás comenzando a hacer el trabajo bien ¿se entiende? entonces eso nos pasa a todos que si yo me preocupo por darle a ese cliente el producto que en verdad necesita tengo un cliente que constantemente me va a ir comprando y si no me compre me recomienda de hecho hoy día fui a entregar nueve productos comúnmente eran ocho y porque me salió el noveno porque tengo una clienta que me compró dos aloe que me compra comúnmente dos aloe casi todos los meses pasando dos semanas y hoy día me compró la mamá entonces así entonces por eso lo que les recomiendo a todos es que las ventas te van a salir siempre y cuando uno sepa lo que está recomendando y vendiendo en tema de nutrición y el cosmético ni que hablar pues se vende como pan caliente solamente uno que me compren de cosmético como dijo por ahí nuestra compañera jime ya estoy al otro lado ah eso es importante para que la noten en su cuaderno esto es algo que lo aprendí cualquier producto sea nutrición o sea cosmético es la llave de ese hogar ¿por qué? porque una persona un ejemplo que quiera comprarte un producto para maquillarse la mayor cantidad de personas tiene un problema que necesite mejorar su salud ¿quién concuerda conmigo? ¿estamos claros en eso? ¿sí? ¿alguien concuerda conmigo? ¿verdad? entonces cuando una persona me quiera comprar un producto que quiera mejorar nutrir su organismo también utiliza cosmético ¿sí o no? y ahí entra la parte de entender ese punto ahora después bueno vamos a hablar del tema de los grupos de compra y venta pero para los grupos de compra y venta lo que yo les recomiendo a todas las personas bueno y a las personas las que ya llevamos más tiempo ya sabemos este tema claro Claudia todos los cosméticos dejan puntos todos los o sea nutrición y cosméticos todos los productos de Unilife de la empresa Unilife tienen punta ¿ya? unirme a grupos mínimos 5 por día esta parte de aquí es a grupos públicos lo que recomiendo a todas las personas que comiencen con gentes de la misma comuna personas de la misma comuna esa misma persona a esa misma perdón a los grupos de la misma comuna ese mismo grupo un ejemplo que yo me encuentre en Talcahuano me voy a unir a todos los grupos públicos de Talcahuano ¿se entiende? ¿por qué Mike? porque también vamos a explicar un ejemplo de cómo compartimos los grupos de cumplimenta para vender pero lo más importante aquí es saber que antes de la práctica hay un orden ¿sí o no? no hay llegar y publicar hay un orden hay una organización hay un trabajo de por medio ¿y por qué hay un trabajo de por medio? porque necesitamos que las cosas nos salgan bien necesitamos que al momento de publicar las cosas funcionen y se den ¿sí o no? porque cuando nosotros somos muy ansiosos no ha pasado cuando somos incluso cuando somos nuevos somos muy ansiosos de querer vender 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 y no me importa ay yo ya vengo con experiencia en venta yo ya sé cómo publicar y pa te pasa que te elimina la publicación pierdes el Facebook y no tienes cómo publicar por eso hay que tener mucho cuidado la mayoría de las personas que recién ingresa tienen un solo Facebook y ya vamos a hablar también de cómo crear y un solo Facebook que en el cierre es un trabajo de por medio adicional que tengo que hacer para volver a publicar bueno hasta aquí ¿está quedando claro? ¿se está entendiendo? ¿sí? confirmenme ahí háganme así manito así genial que bueno extraordinario perfecto ¿sí Lisset? ¿se entiende? ahí está Jimena ¿quién me está por aquí? a ver estamos Sebastián Gallardo Catalina Luis Paduan ¿se entiende? Viviana Rocío Daniela ¿sí? Daniela Pérez ¿sí se entiende? ¿sí? genial extraordinario qué bueno ahora sí nos vamos a la práctica escríbame la duda Erika nos vamos a la práctica como dicen por ahí ahora vamos a primero a editar una imagen de cero para poder ver cómo es que lo tengo que hacer ¿ya? y después esa imagen la publicamos confirmenme sí sí ven mi teléfono todavía no comparto ahora voy a compartir ya perfecto ¿cuál era el primer paso? ¿alguien que me lo diga ahí en el chat cuál era el primer paso? crear la imagen ¿sí o no? saber el beneficio del producto ya díganme qué producto quieren que haga de ejemplo de nutrición uno a ver escríbanme en el chat ¿qué producto le hago de ejemplo? el power genial ¿cuál más? perfecto vamos a hacer del power ¿para qué sirve el power? a ver ¿para qué sirve el power? ¿quién quiere compartirme para qué sirve el power? a ver no para él a ver ¿quién está por aquí? ¿quién me ayude? don Carlito Hectlin compártame ¿para qué sirve el power? por favor muy buenas noches para todos el power es un regenerador y un ordenador hormonal ayuda en problemas hormonales en problemas degenerativos sea por exceso de trabajo por exceso de ejercicio o por edad ¿en qué te quieres enfocar? a mí personalmente me ayudó con un problema de hipertensión me fortaleció y ya no tomó medicamento y bueno gracias mister Carlito esa parte es muy importante ya sabemos o sea don Carlos ya sabe al revés el derecho para qué sirve el power en qué me enfoco primeramente ¿qué comúnmente se ve hoy en día? los dolores a la espalda por el ardo trabajo de bodega de no sé etcétera ¿verdad? o de estar todo el día sentado entonces yo me voy a enfocar como dijo Carlito a la regeneración a los dolores entonces voy a irme ¿se ve mi teléfono? ¿sí? confírmeme ¿sí? ya me voy a ir al navegador y es tan simple poner aquí la palabra que diga dolores en la espalda me pongo imágenes y miren salen muchísimos ejemplos muchísimos y ahora para hacer como más más como pongo trabajadores ¿ven? sale muchísimo y eso miren esta está buenísima ¿ven? comúnmente entonces ¿qué es lo que hago con yo esa imagen? la descargo ¿ven mi teléfono? ¿sí? confírmeme Rosita ¿ve mi teléfono? ¿sí? ¿sí Carlito? ¿sí? ¿sí? ya porque ya no es que ni dice que no se ve ya entonces miren yo descargo esta imagen agrego la foto mira tengo la imagen ¿cuál era el paso número dos? tener el formato PNG del producto entonces ¿cómo me voy? punto uno me voy aquí a portal.gnilice.com y me voy obviamente pongo como que si no sé vaya a comprar carrito de compra seguir comprando y aquí me salen todos los productos ¿se ven? ya cuando yo descargo este producto es en formato PNG ¿ven? lo descargo aplasto aquí al medio aquí al medio del producto y ahí me sale una opción llamada agregar foto o descarga la voy a hacer más suave paso número uno entro a portal.gnilice.com me voy al carrito de compra descargo el producto que voy a editar en este caso voy a buscar el Power Maker que aquí lo tenemos paso número tres pincho al medio de la imagen ¿para qué? para que me salgan las opciones que en este caso en mi teléfono sale agregar a fotos comúnmente a las personas les sale descargar imagen o guardar imagen ¿sí o no? entonces yo descargo o agrego la imagen y ahora sí ya tenemos la imagen de fondo tenemos el formato PNG hay que enlazarlo ¿y cómo el enlazo? comúnmente con InShot es la plataforma mucho más rápido para editar me voy a InShot me voy a InShot me voy a fotos nuevo ¿verdad? cuando yo ingreso a InShot me sale esta plataforma pincho en foto pincho en nuevo y aquí pongo primero el fondo aquí si presten muchísima atención pongo el fondo ¿verdad? y algo muy importante yo aquí abajo tengo varios varias herramientas que me den InShot si ustedes la alcanzan a ver dice lona dice filtro dice ajustar efecto pegatina o adhesivo en uno teléfono y texto ¿sí o no? ¿se ven? en este caso nosotros vamos a irnos a en algunos teléfonos sale fondo a mí me sale lona pero cuando yo pincho lona me sale la palabra proporción ¿qué significa proporción? el formato de la imagen lo que yo recomiendo que la proporción está en 1.1 para que lo anoten ¿ya? proporción 1.1 ¿ya? ¿por qué Michael? ¿por qué es muy importante hacer esto? ya les voy a explicar ¿por qué? por la imagen cuando yo pongo el original el original es así y si yo solamente le agrego el producto esto va a pasar a ver si tengo por aquí el lápiz prendo un poquito cuando yo no me pongo la proporción 1.1 cuando yo voy a publicar no se refleja todo se refleja una parte entonces ¿qué pasa ahí? que si se refleja una parte no va a salir la imagen completa que yo quiero mostrar en este caso no sé dónde se me fueron bueno no me sale el lápiz espérenme un poquito déjenme volver a compartir entonces eso es lo que nos pasa comúnmente y por eso nuestras imágenes no logran llamar la atención ya perfecto bueno entonces voy a sacarle pantalla para que lo vean un ejemplo esto pasa que cuando yo publico en Marketplace sin la proporción me sale esto así esta parte así así me sale así no me sale la imagen completa entonces ¿qué pasa? que nos va a mostrar todo lo que yo quiero que muestre entonces cuando yo le pongo la proporción muestra todo lo que está aquí todo esto todo eso muestra por eso va el fondo blanco el fondo blanco que ustedes ven en la imagen es como para centralizar tu publicación se está logrando extender aquí si estoy yendo suave si confirmando si perfecto cualquier duda pregunta me la pueden hacer ahí en el en el chat por si genial entonces una vez de aquí aquí voy a hablar mucho más lento ven la carita sonriente que está en las herramientas si si la ven ya esta carita sonriente en algunos teléfonos se llama adhesivo a mí me sale como pegatina en algunos adhesivos pero siempre váyanse por la carita sonriente que va a pasar que cuando ustedes pinchen en adhesivo pegatina se le va a abrir algunas opciones y dentro de esas opciones estamos la galería la opción de la galería se ve o no si se ve ahí si la galería que es que está al lado del del botoncito aquí que está en blanco y negro al lado de la bolsita de compra la ven todo así cuando yo pincho en galería imagínense ya a mí ya me sale a mí ya me sale los productos en formatos BNG porque ya yo lo he usado pero como yo descargué el Power Maker obviamente me voy a ir aquí en elijo rollo de cámara pincho ¿verdad? pincho la galería pincho aquí no en elija rollo de cámara voy a pinchar aquí en el más ¿por qué en el más Michael? porque si yo pincho en el más automáticamente me va a volver a salir elija rollo de cámara pero mi formato BNG va a quedar guardada en mi aplicación para mis futuras ediciones entonces pincho elija rollo de cámara ven ahí está el Power Maker lo pincho automáticamente me sale en la imagen pero también me sale en importado ¿ven? que ya se quedó guardado ya lo tengo ahí para usarlo en otra edición ¿y qué hago con el Power Maker? lo pongo aquí de lado y aquí o sea la imagen lo dice ¿sí o no? pero pero si se dan cuenta ya y ya con dos cosas fundamentales la imagen se ve genial y no estudié marketing digital no nada no entonces es saber para qué funciona el producto ¿verdad? identificar qué beneficios voy a publicar y siempre haciendo que mi publicación logre identificar al cliente porque yo sé que un cliente o un futuro cliente que trabaje como botiguero o que haga mucha fuerza ve esta imagen se va a identificar se va a identificar entonces para para hacerlo así como mucho más directa pongo lo puedo poner aquí al lado de la cajita ¿te pasa? ¿así? ¿te pasa? sí me pasa me duele y por eso la gente me habla o si no le quiero poner el título lo dejo ahí nomás nada más entonces ¿qué voy a hacer ahora? la guardo voy a hacer tres imágenes el power para bajar de peso y bueno el tema principal que hay que esto de aquí ya como es gratuito salen las publicidades pero una vez que ya se descargó ya sale la X y mi imagen ya está guardada ¿ven? una vez que ya está guardada obviamente ¿qué hago? ¿cuál es mi cuarto paso? recuerden me voy a mi teléfono me voy a mi galería hago por aquí mi galería aquí esta foto se llama acá vale fotos ¿sí? y aquí me creo el álbum más nuevo álbum y lo voy a llamar power entre paréntesis dolores ¿verdad? y y agrego la imagen ¿ven? entonces eso lo hago ahora con el producto para bajar de peso en este caso los controladores de peso que se van están comenzando a vender muchísimo porque ya estamos en primavera o en el verano y todo el mundo quiere bajar de peso me voy al navegador el primero el fondo ¿qué hago? pongo pongo antes y después Ognilife baja de peso antes y después Ognilife baja de peso imagínense me sale muchísima gente que ha tenido resultados y ha bajado de paso con los productos ¿sí o no? entonces estas publicaciones si las puedo publicar ¿por qué Michael? porque son efectivas me están mostrando que mi producto si le está ayudando ¿y qué es lo que voy a hacer ahora? fácil voy a agarrar una y comúnmente hay personas con el producto en este caso para que lo que son nuevos estas personas de Chile viven en en esta en Coquimbo en la región de Coquimbo en Los Vilos y él bajó harto de peso ¿vieron? a veces lo hemos tenido aquí también en las reuniones ¿verdad? pero yo quiero que ustedes vean la mayoría de las personas y Michael ¿cómo puedo mejorar esta imagen? fácil tenemos el hincho ¿qué es lo que hago? comúnmente esta persona que está aquí con el antes y el ahora tiene está mostrando los productos ¿sí o no? me sirve la descargo y ahora ¿qué voy a hacer? me voy a ir al hincho me la voy a llevar al hincho y de que me la llevo al hincho le pongo foto nuevo hago de nuevo ya el paso ¿verdad? pincho la imagen pero oh se me olvidó el paso número 2 ¿cuál era el paso número 2? a ver en el chat ¿cuál era el paso número 2? tener exacto Paula muy bien exacto el formato PNG gracias Rosa eso me faltó ¿vieron? entonces me voy a aportar punto en mi live la de cargo yo ya las tengo descargadas me voy a pegatina y busco el cafecino y solo le voy a poner el cafecino ¿verdad? y lo pongo ahí ya puse y ya automáticamente ya me sale con el 1.1 y ya tengo una imagen para publicar el marketplace ¿vieron? comúnmente lo que hacen la mayoría de las personas es descargar esa imagen y al tiro al marketplace o sea de inmediato no hay un proceso ¿por qué? porque yo haciendo esto para cualquier imagen que yo saque del facebook del marketplace del navegador de google si yo le edito y le pongo algo esa imagen es nueva en este caso puedo ponerle el cafecino y ya tengo una imagen del cafecino genial ¿vieron? y ahora ¿qué otro producto me dijeron que querían que les enseñara por ahí? uno de cosméticos o sea uno de cosméticos vamos a decir uno de cosméticos a ver entonces ¿qué hago? lo mismo que hice con el dolor antes de publicar me creo la carpeta ya lo voy a hacer mucho más rápido pongo aquí álbumes nuevo álbum le pongo el nombre peso y agrego el producto para bajar de peso ¿ven? y ya está eso es lo primordial ahora voy a publicar estos dos y después nos vamos con el de cosméticos ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? punto número uno anoten en su cuaderno las que están contactando mucho más gente las categorías son número uno ropa y calzado de hombre para que lo anoten en su cuaderno número uno ropa y calzado de hombre número dos ropa y calzado de mujer número tres salud y belleza número cuatro deportes y al aire libre y número cinco varios anteriormente cuando nosotros estoy hablando de de lo que recuerdan publicábamos solamente en salud y belleza ¿sí o no? ahora ya no ahora ya se actualizó y ¿qué voy a lograr publicando en cinco categorías? que mi imagen sí o sí salga de las primeras planas en el marketplace de cualquier otra persona que es el principal objetivo entonces voy a ir hablándole despacio pero también las vamos a ir a ver aquí al momento de publicar porque voy a hacer cinco para que ustedes vean esas categorías número uno ropa y calzado de hombre lo voy a decir más lento ropa y calzado de hombre número dos ropa y calzado de mujer número tres salud y belleza número cuatro artículos deportivos y al aire libre si no me equivoco así se llama si no la corregimos ahora y la número cinco varios ¿ya? entonces ¿qué voy a hacer yo ahora? me voy a mis publicaciones crear publicación ahora nos vamos a crear publicación ¿se está entendiendo todo bien? ¿sí? ahí creo que me está ¿sí? con esto si lo hacen constantemente nos van avisando en el Teleron o en el grupo cómo se va ¿ya? crear publicación artículos ¿verdad? creo la publicación artículos me voy a agregar fotos ¿sí o no? y obviamente que como yo recién edité las imágenes me salen ahí pero ya sabemos por qué tenemos que tenerla en un álbum en una carpeta bien ordenada me voy a rollo fotográfico pongo el power para los dolores pincho aquí pongo el listo ¿verdad? y aquí vamos con el título aquí viene el título recordemos ¿qué decíamos del título de nutrición? comenzamos ¿qué decíamos importante? título y sticker van de la mano y letra mayúscula ¿verdad? eso es lo que le expliqué en antes al principio en el teórico siempre va así ¿ven? la persona se va a identificar el precio uno ¿por qué le ponemos el precio? ¿por qué yo le pongo el precio uno? fácil porque necesito interactuar con más personas si yo le pongo el precio de inmediato no voy a interactuar con muchas personas y lo que pasa en Marketplace es que mientras más gente vea tu publicación mucho más va a ir alcanzando el nivel de mensajes que te van a ir tirando ¿se entiende? y en categoría no nos falta mucho por si acaso ya estamos a punto de terminar pero ¿me está gustando la capacitación o no? ¿se está entendiendo? ¿han corrigiendo algunas cosas? ¿sí? pero nadie en categoría ¿cuál era la primera categoría? ropa y calzado de hombre ¿sí o no? aquí está aquí está la primera estado nuevo ubicación aquí algo que comúnmente me he dado cuenta que también se tiene que corregir al momento de publicar a todos si nos damos cuenta en el Marketplace nos salen estos tres números este es el código postal de Santiago de Chile pero yo tengo que fijarme que este código postal esté completo ¿cómo? pincho ubicación y después le doy en aplicar y por consecuencia sale todo completo ¿ven? así así es también una de las cosas que yo me he dado cuenta que al momento de publicar en Marketplace hace que mi publicación no 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 tenga un alcance ¿ya? entonces desde ahí la descripción es opcional ¿por qué no pongo descripción? porque a la larga lo principal es que la gente me interactuó ese es mi objetivo interactuar con la gente tenga descripción o no tenga descripción la gente que vea mi imagen le va a interesar el público ¿se entiende? porque se identificó se siente identificado yo lo personal yo lo personal no pongo descripción lo otro también que me he dado cuenta que hay que estar pendiente es que aquí sale una opción llamada ofrecer envío algunos le salen en otros Facebook no le salen está al final de cuando yo publico algunos lo han visto si lo han visto si cuando publican en Marketplace esto tiene que estar habilitado también entonces le pincho aquí ¿ya? listo entonces regreso lo que vimos imagen título precio categoría estado la ubicación y el envío son todas las cosas que yo tengo que entender por si acaso esta capacitación está quedando grabada ahí vamos a ver si la van a subir o no pero está quedando grabada por si acaso ¿ya? si para lo que algunos no están logrando ver mucho más rápido o sienten que yo estoy hablando muy rápido ¿ya? entonces esas son las cosas que yo tengo que tener lista para publicar cuando yo le doy a siguiente el error principal que hace la mayoría de personas es el siguiente publicar en los grupos y eso de ahí es muy importante que no lo hagan ¿por qué? porque si yo publico de inmediato en los grupos de compra y venta desde una publicación de marketplace cada grupo te la revisa y si uno de esos grupos te rechaza tu publicación toda sale rechazada todas entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? es por consecuencia nada de grupos sino que le pincho el botón azul publicar va a estar cargando bien y le agarró de inmediato ¿tengo suerte? no sí o sea ¿vieron que sirvió el orden? sirvió el factor de tener la imagen tener el título saber qué poner el sticker y una vez que ya yo tengo esto yo ya estoy al otro lado una vez que mi publicación está activa listo genial ¿qué es lo que hago? vi que la imagen funcionó vi que el título funcionó vi que no Claudia no porque el tema principal la gente igual pregunta precio yo tengo una imagen que anda rondando que es valor publicidad y dice el precio con letra mayúscula así con letra así grandota la gente me pregunta el precio igual ¿se entiende? entonces el tema principal aquí es como que más que verlo como publicidad engañosa es ver que mi publicación va a alcanzar mucho más personas y yo voy a interactuar con las personas ¿se entiende? y no es una publicidad una publicidad engañosa porque si no no nos permitiría Facebook publicarla ¿se entiende? no poner el precio o sea el tema principal el objetivo es tener esa posibilidad de que mayor gente lo vea para yo poder hablar con mucho más personas y sea mucho más la forma de poder vender vámonos con el producto en este caso para bajar de peso ah antes de seguir recuerden les había comentado una publicación equivale a una imagen que equivale a una categoría ¿si o no? entonces si yo me hice una imagen para el Power Make para los dolores ¿cuántas imágenes más tengo que hacerme? a ver escríbanlo en el chat a ver cuatro ya recuerden las categorías son cinco categorías entonces ¿cuántas imágenes son? cinco porque son cinco publicaciones entonces yo tengo que hacerme cinco imágenes del Power Make para los dolores para publicar en ropa y calzado de hombre ropa y calzado de mujer salud de belleza artículos de esportivo al aire libre y vale ¿se entiende? ahí está un dato muy importante que hay que lograr comprender no lo voy a hacer ahora porque si no nos vamos a quedar hasta las once lo ideal es que ya vayamos comprendiendo eso ¿verdad? entonces son cinco imágenes equivalentes a cinco categorías de producto por producto bueno ¿se está entendiendo así? ¿se logró entender? ¿sí? adquiríame en el chat exacto aquí siempre solo se publican esas cinco a ver a ver aquí me dice aquí una preguntita que no alcancé a ver siempre solo se publican esas cinco categorías bueno esa es la que están funcionando ahora tú dentro de esas cinco categorías son tu prioridad ¿se entiende? si tú quieres publicar en más categorías tienes que darle el extra ¿sí o no? como que bebé y niña etcétera algo muy importante y entonces los voy a compartir bien si ustedes tienen categorías que le están funcionando y les salgan y les salen ventas lo que yo les recomiendo es que no dejen de hacer eso sino que se creen un Facebook nuevo con un marketplace nuevo y comiencen a hacer esto ¿se entiende? porque lo que yo me he dado cuenta durante todo este año que a veces dejamos de hacer lo que no funciona para poner a darle ritmo a otra cosa y nos lleva un tiempo que eso agarre y en vez de esperar que eso agarre yo ya estoy acá con la segura con lo que me funciona con lo que me sale de venta con lo que me sale de venta entonces es eso lo ideal siempre es que todo lo que uno aprenda por primera vez lo experimente en algo nuevo en un Facebook nuevo en un marketplace nuevo para que lo que no funciona no lo dejemos de hacer porque algo pasa que cuando tú no dejas hacer lo que te funciona y aprendes algo nuevo y eso también te funciona ¿qué pasa? aumenta la venta ¿sí o no? pero por algún motivo quizás lo que estoy aprendiendo me olvidé de ciertas cosas o no me está agarrando o no me está funcionando lo que estoy haciendo sí entonces como dicen por ahí prueba y error pero a la larga nunca dejo de hacer lo que a mí me funciona que es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que yo le estoy mostrando es lo que a mí me funciona ¿ya? entonces vámonos con el el para los productos para bajar de peso crear publicación artículos agrego la foto rollo fotográfico peso y aquí tengo aquí vengo de nuevo con el título ¿sabes? 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 vamos a poner un remoto de sticker a ver y seguimos la dinámica vamos a romper el calzo de mujer ya les voy a explicar por qué es importante ya se van a dar cuenta por qué vamos a hacer el envío y es lo mismo ¿verdad? el título el precio el estado la categoría de regla 5 obvio Santiago y ubicación todo eso tengo que yo tenerla clara siguiente y publicar listo la segunda activada de inmediato ¿ven? no me ha rechazado ni una por el momento significa que está funcionando cuando ya tenemos viendo que los títulos están funcionando ahí entra el teclado Shift copio esos títulos una vez que la agarre un ejemplo este acá ya la agarró copio el título me voy a mi teclado un ejemplo voy a crear algo rapidito como aquí y en vez de pegarle activo mi teclado Shift key le pincho bueno en este caso a todos le salen cuando activen el teclado Shift key sigan los pasos sigan los pasos que hay que hacer y después cuando ustedes van a mandar un mensaje ustedes le van a salir estas opciones y se van el que está lavado la cámara con esa hojita ese se llama su portapapel ustedes pinchen ahí y anclan o guardan el texto y nunca se le va a ir y le va a servir para sus futuras publicaciones ¿se entiende? y así también pueden guardar la respuesta en este caso yo tendría muchísimo que ver si ven aquí tengo la respuesta para algunos productos para las reuniones ahí ven si tengo algunos títulos ven o sea el teclado ayuda harto hasta aquí se está logrando entender ¿sí? cómo publicar ¿sí? perfecto genial ¿en qué influye el cero y el uno? yo creo que el cero te la pone gratis nunca he puesto cero siempre pongo uno y yo siento que algo influye sí influye en algo influye en algo porque cuando uno publica cero parece que te sale tu publicación gratis y creo que ahí sí lo que me dijo este por aquí nuestra compañera que ahí sí si te sale gratis ya bueno ya sería como publicidad engañosa porque supuestamente hizo algo gratis no vi tu pregunta Alejandra me la podría repetir por favor ya ahora ¿por qué es muy importante lograr entender que tengo que publicar en cinco categorías por esta razón? cuando yo me voy al marketplace salen miren aquí sí prestengan muchísima atención Alejandra todas las categorías son las más buscadas pero ¿por qué la hago publicar en las cinco categorías? por lo siguiente cuando ustedes pinchan aquí una persona normal se va al marketplace sale sugerencia de hoy me voy a ir a y esta es una sugerencia de hoy en Santiago de Chile ¿ven? y comúnmente la gente a veces se mete y mira y mira y pum les salió salud y belleza ¿y por qué hay que publicar constantemente salud y belleza en esa categoría? porque dentro de las cuatro imágenes que ustedes ven aquí con el tiempo va a salir la tuya y ahí es cuando tu imagen llama la atención porque está dentro de las primeras ah pero Michael pero publiqué claro ¿y por qué cinco? porque aquí entra la siguiente en este caso sale muebles y también si tú public va a estar dentro de las primeras y te va a salir ahí y si te vas a repuesto y vas a dar tus automóviles también y en varios también entonces a la larga eso hay que lograr como lo logró esta persona que está aquí ¿ven la espuma? ¿si se ve? ahí está el ejemplo que le estoy diciendo esa persona lo logró y no porque lleve cinco años unilife un año no lo logró porque está publicando constantemente y el publicar constantemente te pasa esto ¿vieron? ahí está lo que le hablé el título normal el tíker Viviana Rujel siempre la veo en Marketplace y es súper constante ni la conozco pero me sale sus publicaciones constantemente en Marketplace ¿y por qué? ¿por qué es constante? ¿se entiende? entonces a eso esto es lo que hay que lograr ahora ¿qué es lo que pasa si yo tengo más Facebook? pasa que se te duplica las imágenes de diferentes Facebook en la misma categoría entonces ¿qué es lo que va a pasar en algún momento? que si yo tengo dos tres Facebook y publico por ahí alguien me comentó si se puede publicar las mismas imágenes si puedes publicar las mismas imágenes en diferentes Facebook ¿qué más? a tener como final que la gente ve uy ese producto es conocido se está vendiendo oh ya me está saliendo voy a preguntar ¿qué es? o no te habla de un Facebook pero te habla del otro Facebook ¿sí o no? y a mí me ha pasado hay gente que me habla de los dos Facebook la misma hay gente que me compra de un Facebook una cosa y del otro me compra otra cosa pero es la misma dinámica ¿se entiende? a eso voy hasta aquí ¿estamos entendiendo? ¿sí? ¿sí? ¿se entiende? genial ahora sí esta parte es muy importante que veamos y si ya estamos metiéndonos en el mundo del marketplace este vayamos corrigiendo yo sé que me estoy demorando un poquito más yo sé que las capacitaciones son hora hora y media pero tengo que o sea tengo que irme de aquí tratando de explicarle todo porque es muy delicado el momento de publicar ¿sí o no? y de aquí van a estar vendiendo van a estar hablando con más personas van a estar teniendo más resultados y van a decir valió la pena ¿se entiende? ese para eso nos destacamos los que siempre nos quedamos hasta el final entender esa parte es muy importante ahora sí ¿vieron? ninguna me rechazaron hasta aquí alguna duda consulta o pregunta sobre las publicaciones de nutrición o estamos 100% bien en cosmético es mucho más fácil ¿por qué? porque hay muchas imágenes agarro una pongo un título ¿verdad? y tenemos muchísima en el deber ¿todas están en el grupo Eterna Grande en Direct Chile? ¿sí? si no están avísenme para escríbanle a su patrocinador para que nos metan ahí a ese grupo porque es muy importante lograr comprender eso el tema principal es el entender que si yo quiero tener un resultado en algo que no me pertenece en este caso de forma gratuita en Marketplace estamos pagando no pagamos dinero pero pagamos con tiempo que si yo me logro organizar de la mejor manera para poder publicar bien ordenada mis imágenes le estoy dando un valor a ese tiempo que estoy utilizando porque si no estoy publicando por publicar y es un tiempo perdido ¿se entiende? y eso es algo que nos cuesta lograr comprender ahora si siempre se debe publicar los mismos productos con títulos no se puede ir cambiando se puede ir innovando lo ideal es ver lo que te está funcionando y lo que te comienza a funcionar uno puede ahí entra la creatividad crearse títulos yo de hecho tengo unos pantallazos que se los voy a compartir en el grupo de telegram se los voy a mandar para que los puedan ver de algunos títulos que tengo que son hartos títulos de productos de nutrición ¿ya? para que los puedan usar entonces ahora bueno en en cosmético es la misma dinámica ¿ya? ¿qué producto voy a publicar de cosmético? ejemplo voy a irme a ver un producto de cosmético que alguien por ahí quieras decir para ya ir con el último ya ir terminando alguien a ver en cosmético vamos a irnos con el bálsamo ¿ya? el bálsamo ¿para qué sirve el bálsamo? a ver ¿quién me dice para qué sirve el bálsamo? es muy importante saber el beneficio del producto que voy a publicar ¿verdad? ahora sí no me dejes descargar el teléfono de las imágenes del producto en portal de mi o sea en todo teléfono se deja descargar es como que uno vaya a comprar en la página web pero en vez de comprar por el teléfono descarga las imágenes ¿se entiende? perfecto ahora el tema principal antes de que se me olvide comentarle que las respuestas también influye muchísimo en el momento de vender en nutrición ¿por qué elegimos el beneficio del producto? punto número uno porque las personas que me van a comprar el power maker para esa imagen que se me está tocando la espalda que me duele la espalda quiere saber si ese producto sirve para qué no para la potencia si es para la espalda ¿sí o no? entonces en mi respuesta también tengo que ser muy didáctico al decirle mire hola ¿cómo estás? es un placer atenderte el producto ayuda a los dolores o sea identificación mi publicación con mi respuesta semejanza ayuda a los dolores a las articulaciones eso es lo principal que tiene que ir en cada respuesta porque eso es lo que la gente o sea eso es lo que yo estoy publicando si mi respuesta me dice hola un placer atenderte cuesta tanto y que ayuda a la potencia ¿no? pues si yo pregunté bueno interesante algunos pero estoy preguntando si por lo que estoy viendo ¿se entiende? ¿sí? entonces eso también es un un punto a favor para todos los productos para todos para que lo puedan anotar siempre tiene que ir el beneficio que yo estoy publicando de primero el power maker cuesta cuesta tanto o si quieren poner al final el precio no importa pues un placer atenderte el producto es un multivitamínico trae alginina vitamina A vitamina C que gracias a la rápida absorción de la tecnología que tiene la empresa si quieren ponerlo si no le ponen de inmediato este producto cuesta tanto ayuda a los dolores articulaciones calambre dolor de espalda y además ayuda a ta 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 ¿se entiende? eso va al final va al final lo principal es la imagen o sea lo que publico ayuda a los dolores murculares perfecto eso es lo que quiere saber la persona publiqué un ejemplo el power para otra cosa para lo que es la la artrosis con el power hola es un placer atenderte el producto se llama power es un multivitamínico que ayuda a controlar la artrosis la artritis la hipertensión y además ta 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 ¿se entiende? es una semejanza que eso también es muy importante lograr comprender al momento de publicar esa es la gran diferencia en en el momento de publicar ¿vieron? yo ya yo siento que a más de uno le estoy dando el torpedo como dicen aquí ¿por qué? porque a veces mandamos muchísima información del power mail ¿cree que? no, si la gente quiere saber para qué le funciona si lo que estoy publicando es igual a lo que le voy a responder entonces ahora en cosmético lo que yo estoy utilizando es una imagen con los beneficios del producto y cuesta tanto entre un metro de domicilio y si desea adquirir se los voy a mostrar para que lo vean por eso dicen que al final está lo bueno por eso tienen que quedarse hasta el final si ya estamos terminando ahora sí voy a enseñarle lo que vendí a ver aquí está como le voy a enseñar como publico y yo siento que a todo esto le ha pasado a todos miren hay que se me compartió acá denme un minuto se me compartió aquí arriba ahora sí ¿se ve? ¿ven la pantalla de mi teléfono? ¿a quién le ha pasado que tienen muchos mensajes y no lo han comprado? a todos ¿sí o no? pero ¿cuál es la la parte fundamental es no tener muchísimas respuestas sino que una directa y nada más yo estoy publicando muchísimo el suero también publicado mucho el Omniplu mucho el el café para todo en Marketplace siempre hay que tener lo que he aprendido durante todas esas publicaciones es que no hay que ir cambiando hay que tener una respuesta y para la respuesta en este caso de cosmético a esto yo voy va la persona me pregunta si está disponible le mando la foto en esta foto están los beneficios ¿qué es lo que trae? aquí sí va va que es lo que trae ¿por qué? porque a diferencia de nutrición en cosmético llama la atención a las a las personas que compran cosméticos lo que traen ¿sí o no? ¿se han dado cuenta de esa esa diferencia? en nutrición quieren saber si el producto funciona para lo que estoy promocionando y en cosmético quieren saber para qué funciona pero también a qué es lo que más trata entonces yo aquí tengo lo que es los beneficios de este producto y le mando la foto y cuánto cuesta nada más me dejó el visto bacán a mí también me ha pasado para que lo estén viendo pero cuál es lo mejor que va a llegar a un punto donde va a comenzar a funcionar esta imagen no vaya a tener más mensaje y cuando comienzas a tener esto es donde comienza la imagen ¿ve? en este Facebook no me salió ninguna venta pero van a dar cuenta de lo que va a pasar en el otro Facebook son las mismas imágenes las mismas publicaciones el mismo respuesta la misma respuesta miren el mismo el de las mismas cinco productos las cinco categorías como les expliqué el mismo título la misma respuesta si está disponible la imagen y como después sigue la conversación después ustedes ya siguen conversando ¿ya? ¿vieron? o sea esto es fundamental pero después sigue la conversación ¿ya? ¿ven? al final te dio la dirección y esto punto final ¿qué hago después? de una vez que me dio el número y me dio esto ahí viene lo que yo les voy a compartir ahora ya para ir terminando la base de datos que algo que me di cuenta que por ser muy desordenado tenía muchos clientes y alrededor tenía como más de doscientos contactos de personas que les he vendido desde el inicio de este año claro hasta la actualidad y les voy a explicar cómo más o menos es la lista para que ustedes vayan anotando ¿ya? a ver un poquito es así a ver bueno los que me preguntaron cómo era la lista así ¿se ve la lista? ¿la están viendo? ¿sí? entonces ¿qué veo en la lista? pongo el nombre en este caso el apellido el teléfono la dirección dónde entregué y qué producto entregué y me va a ayudar muchísimo a tener un control y esto lo puedo subir tranquilamente en mi correo de Gmail en mi navegador en mi computador porque uy se me formateó el teléfono y perdí todos mis clientes mi contacto y no sé qué hacer ahí está la solución ¿entienden? entonces a eso bueno y después está lista para las personas que ya están utilizando el WAPI después ahí voy a ver si con el con el capitán hacemos una capa de estos de los clientes con el WAPI les pueden usar el WAPI también con esta base ¿se entiende? entonces es muy importante eso hasta aquí alguna duda consulta pregunta terminamos justo a las 9 y 57 ¿alguien tiene alguna duda? ¿le quedó alguna pregunta? me la puede decir en el chat dígame Erika ¿dónde estás? por ahí a ver Erika Erika Pérez ¿estás con la cámara prendida Erika? ¿estás por ahí Erika? tienen que tener la cámara prendida a ver ¿quién tiene una pregunta? ¿Seba tiene una pregunta? ¿sí? a ver dígame ¿cómo estás Michael? bien extraordinario ¿y tú? bien bien oye lo que también te faltó ahí en el en el Excel es colocarle la fecha de entrega qué buen dato ¿bien? porque ¿sabes? porque si el producto por decir son 30 sobre que vienen entonces uno ya lo está llamando a la última semana de los 30 días para decirle cómo va con el producto entonces uno tiene al cliente más más organizado más organizado entonces tú dices ya lo voy a estar llamando justo la última semana que cumple los 30 días o para la quincena y también va a ser ay oye le entregué tal fecha pasaron ese día y ahí lo llamo qué buena ¿eh? ¿vieron? ahí está un súper dato y es muy importante esa parte ¿por qué digo que es muy bueno? porque así vamos a ver si en verdad los clientes se están tomando los productos porque me imaginen una caja de té o café ¿cuánto dura? 15 días ¿sí o no? y si yo llamo después de 15 días o lo llamo por semana y yo ya sé que hoy viernes o el 15 días ya no tiene que tener el producto y si tiene entonces uno y ahí uno tiene al cliente y decir ah esta persona se preocupa por uno ¿cómo vende? uno quiere vender el producto ¡mario! qué bueno qué bueno eso es muy importante lograr con el producto incluso tú en el Excel tú tú en el Excel tú puedes hacer una fórmula y tú lo colocas color a esa fecha por decir tú le entregaste tal fecha que iba en verde y tú le dices la fórmula que puedes hacer y a los 15 días que se vaya cambiando color para tener ya una referencia tú ves la lista y ves la referencia qué bueno ¿anotaron? ¿están anotando? ¿vieron? está bien extraordinario gracias Seba es un buen dato y a mí se me había salido por la mente después te voy a hacer otra te voy a hacer otra consulta para ver un producto dale genial Erika ¿tiene alguna pregunta verdad? sí pues yo tenía la cámara prendida pero tú no me habías visto no no te preocupes no está bien mira el tema está de que se entiende bien y te agradezco bastante porque yo no soy muy buena para o sea me cuesta un poco el tema de las de las publicaciones pero mi consulta era una vez que se activa la publicación no la publicas en grupo sino que la dejas ahí nomás y lo que tú decías que cada vez que vas subiendo imagen a categoría eso va haciendo de que tu imagen vaya subiendo no es necesario publicarla en grupos o posteriormente lo publico igual en grupos ya pero no en marketplace sino que por grupo qué buena pregunta exacto lo que yo expliqué ahora que en el marketplace no podríamos publicarlo en los grupos directamente por el tema de la revisión porque si yo publico en el hay si no me equivoco cada grupo ahora tiene un marketing lo que yo recomiendo es que vayamos primero con el paso del marketing yo creo que va a haber otra capacitación para hablar al 100% de los grupos porque si se dieron cuenta el tema de entender el marketplace es alto no es llegar y publicarnos en los grupos también es lo mismo yo creo que vamos a tener que dar una capacitación para el tema de ver en los grupos porque esa parte de ahí también es como lo mismo Erika y no se puede llegar a publicar o compartir en muchos grupos de inmediato porque te restringe también y puedes perder el grupo perfecto y de repente lo que yo te recomendaría Erika que si quieres publicar tú en los grupos y a todos comiencen siempre con los grupos públicos de tu alrededor de tu región de tu ciudad y no tanto con no tanto o sea diciendo los beneficios sino lo que comúnmente usamos ejemplo ¿en qué en qué región estás Erika? ¿en qué ciudad? en la comuna de Lampa ya ¿me llegó a Lampa este producto o me llegó a Lampa el famoso mi pluger para el pie de acriete y hongo ya y abajo pinchan con el one link y listo ¿el qué? el one link ¿vieron? el enlace de whatsapp yo creo que vamos a tener que dar una capacitación de los grupos pero vamos bien por eso ya estamos bien si no pones tu nombre telefónico contacta ya ya eso sería lo principal y lo otro acotando un poco al colega anterior al Seba yo lo que hago de repente es colocar en todos nuestros teléfonos tienen agenda y por ende siempre es bueno que cuando tú entregas un producto no pasar de dos o tres días preguntarle como si ya lo probó porque mucha gente lo compra y no lo prueba el tiro sobre todo los que son productos té o café entonces de ahí más que hacer quizás como ustedes son más tecnológicos pueden cambiar las fórmulas de los colores pero yo creo que ir haciendo cada dos días el seguimiento al cliente como dices tú también el referido y ya después no tienes que esperar hasta los 15 días llamarlo sino que llamarlo antes de los 15 días para saber cómo le ha ido con el producto claro el tema de lo que yo le entendía al Seba fue que el tener la fecha de entrega del producto es tanto también como darle un seguimiento como tanto como acordarme cuántos sobres tiene porque nosotros tenemos la ficha de fidelización todas las tienen ¿verdad? si no las tiene en el grupo de Telegram Estado si no ya mismo se las reenvío eso sirve para hacer el seguimiento lo que nosotros hablamos del tema de la base de datos es algo que me puede servir a mí para no sé si el teléfono se me formatea si se me moja la hoja perfecto es como tener un ¿cómo se llama? o para el próximo pedido estoy agendando pedidos para ir a la comunidad tener una base de datos guardada que esté mucho más segura ¿se entiende? ya perfecto ya pues se agradece no a ustedes gracias ¿otra preguntita? Jocelyn ¿pregunta? ya dígame ya vamos estamos terminando ya ahora sí ya mi duda es con respecto a las publicaciones de Marketplace que habías hecho antes la ubicación tiene que ser la misma por ejemplo pusiste en Santiago ¿tiene que ser la misma o puede ser otra después? lo que yo recomendaría si queremos vender en otras ciudades que no fuera la que nosotros estamos se recomienda hacer de otro Facebook o sea ¿qué quiero decir con esto? un Facebook netamente para vender en tu ciudad en tu región y otro Facebook para vender en diferentes ciudades en diferentes regiones en Rancagua Talcahuano Curicó en todas las otras ciudades pero lo que yo recomendaría es que lo hagas a otro Facebook ¿para qué? porque para que no se te mezclen al momento de responder ¿se entiende? sí porque lo que a mí me ha pasado cuando yo he hecho eso de publicar en un Facebook todo hubo esta persona de otro lado en otro lado entonces yo ya sé que este Facebook llamado Andrés Kleber es netamente para gente de regiones y tengo la respuesta para esa gente ¿entiendes? sí, sí entiendo y tengo otra pregunta con respecto a los seguimientos de la gente generalmente uno les pregunta algo y no responden o quedan como dejan el visto ¿a esa gente se deja ahí o igual le sigues preguntando cosas? no nunca se deja ahí lo que hay que entender que cuando la gente no te responde es que lo primero que hay que comprender que nosotros somos los que trabajamos en la empresa y estamos 100% haciéndole un seguimiento a ellos ¿sí o no? claro y lo que tenemos que entender es que ellos son mamás son papás van a un lugar a otro están trabajando o quizá miren algo muy bueno que a mí me pasó hoy día es que yo había mandado a la lista que hice la mandé por el guapi a todos los contactos y al tercer cuarto día yo se li me escribió que fue el cuarto día me escribió una persona diciéndome hola ese producto es para esto sí y de inmediato me salió un producto para el día para el día domingo una espuma y no le vendí yo una espuma a la persona le vendí un aloe ¿se entiende? entonces nunca pierdan el contacto con la gente que no un ejemplo que no le responden de inmediato ¿por qué? porque a mí lo que me pasó también es que yo tuve un cliente en el año 2020 imagínense en el 2020 que me compraba Power todos los meses y yo no le hablé más y esa persona me contactó después de dos años me dijo oye tienes el Power imagínense y yo por aquí entonces para que no nos pase hay que estar constantemente teniendo en comunicación pero lo que yo recomiendo para la gente que no te responde los mensajes llámalos 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 y yo cuando entrego le digo lo voy a estar llamando una vez por semana de inmediato o una vez al mes yo le digo a los clientes cuando entrego entonces ellos van a estar ahí pendientes de mi llamada o cuando lo llame no me van a decir ah no ya saben que lo voy a llamar ¿se entiende? yo creo que el tener contacto hay un dicho que dicen que es más fácil que tu amigo sea tu cliente que tu así era no que tu amigo tu cliente ¿por qué? porque el estar contactamente en comunicación con los clientes ellos se van a ir como dicen por ahí poco a poco diciéndote todo entonces siempre hay que tener esa comunicación y llamarlos y llamarlos o cuando vayan a entregar y pasen por ahí vénganse una escapadita de cinco minutos y vayan a visitarlo me pasó el día jueves que yo entregué por San Bernardo en la Florida y Puente Alto y tenía un cliente en La Pintana y justo pasé por la ruta de él y me metí ahí y estaba la esposa y conversé y qué tal y lo llamé a ver si venía y le dije oye ¿sabes qué? estoy por aquí por tu casa ¿cómo vas? ya se te acabó el producto ¿quieres otro? sí ahora con mi señora y dejó otro producto ¿entiendes? entonces eso es muy importante recuerden que nosotros somos los que estamos trabajando la gente comúnmente que nos compran tienen otro sistema en su cabeza que se les puede hasta olvidar por eso estamos nosotros ya ya gracias Michael te pasaste ¿otra pregunta? ¿ostaríamos ahí? bien bueno nos vemos para todos antes que se vayan por favor los que están en Santiago cerca de Santiago los que quieran venir mañana mañana nos vemos ya le voy a poner la foto es muy importante que todos podríamos estar ahí y si somos de Santiago muchísimo mejor ¿por qué? uno porque vamos a aprender para mí esto es muy importante el que ustedes puedan ¿se ve? ¿sí? ¿no se ve? ¿me avisa si se ve o no se ve? no se ve hoy día la segunda pantalla me ha me ha tenido mala por lo que me dicen por ahí ahora sí ¿me confirman si lo ven? espérenme ya estamos terminando se compartió ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me imagino que lo ven ¿verdad? sí lo ven ¿sí lo ven? mañana tenemos tenemos el unos de los que ya hemos hecho eventos presenciales es muy importante que si estamos en Santiago tenemos que ir a ese evento es muy importante ¿y por qué? porque se aprende se aprende se aprende en todos los eventos en todas las capacitaciones el primer objetivo es aprender vamos a ver tener la oportunidad de hacer una presentación de negocio recuerden que la entrada está a tres mil pesos y si puedo llevar invitados muchísimo mejor recuerden que nos dieron una promoción ¿se acuerdan? que si yo llevo invitados a la reunión de mañana y esa persona se quiere inscribir ¿qué va a pasar? ¿le descontamos? ¿cuánto? los tres mil pesos ¿se acuerdan? ¿no? ya entonces hay que tratar de llevar hay que tratar de estar ahí presentación de negocio taller de menudeo de Seitu imagínense yo el día de el día miércoles yo no no sé mucho de cosmético de maquillaje pero me salió una venta de un cosmético cerquita como a cinco minutos ¿dónde estoy? así como si fuera mi vecina directo y ella estaba en Lampa imagínense me dijo no, es que yo trabajo en Lampa y quería en el Metro Libertadores pero yo la llamé y me dijo mire le dije sinceramente mire lo que pasa es que a mí me conviene ir a Lampa porque yo estoy aquí en Colina en Chamicero y me dijo ah, yo también soy de Chamicero ¿de verdad? y pero ¿y usted dónde vive? Frito del Chumbo me dice ¿de verdad? si yo estoy aquí a la último condominio y y yo si yo soy vecino estoy de las primeras y fui para allá y no fui con un suelo cosmético sino que fui con el skin care que es la espuma fui con un suero que es el mío personal que yo uso que también me pongo suero ¿eh? y le llevé también que más un esfoliante ¿vieron? le llevé esos tres productos y le dije le entregué el suero así se lo entrega así como como lo aprendí como lo aprendí que no le suelte la mano le dije le puedo regalar esto lo aprendimos de no sé si estuvieron la capacitación del día viernes pero se lo saqué de inmediato porque lo aprendí de Jimena que nuestra compañera Jimena nos dijo que cuando vayamos a entregar un cosmético llevemos productos llevemos para hacerle una limpieza facial gratis y de una se me se me chispoteó y le llevé la limpieza le digo ¿le hago una limpieza gratis? y le hice y me dijo uy ¿sabes qué? aquí está mi nieta ¿tienes algo para ella? y ya me dio ¿sabes qué? para terminar el cuento ya me me va a pedir el esfoliante me va a pedir una espuma y me dijo mira en mi trabajo hay muchas mujeres que les gusta el maquillaje les gusta las cosméticas voy a hablar contigo para que vayas para allá ¿se entiende? imagínense entonces ya automáticamente ya tengo una junta casera en un trabajo de lampa y yo siendo de otro sector entonces a eso voy o sea hay que tratar de aprender y si yo no hubiera estado en la capacitación del viernes no hubiera aprendido a que a la mayoría de las personas que uno le vende cosmética tener esa de llevar ese skin care no hubiera sacado más venta ¿se entiende? entonces muy importante que todos estemos mañana a las 10 de la mañana no no mentira si le digo a las 10 van a estar a las 11 a las 9 y media a las 9 y media ya estando llegando al evento ¿ya? para estar bien tranquilos bien presentados y poder atender y poder aprender bueno les voy a mandar la fotito a todos y espero que les haya gustado la capacitación espero que hayan aprendido mucho nos faltó tiempo para seguir porque el tema de las redes sociales es muy muy para mí es el entender que el mejor consejo que les puedo dar que todo lo que ustedes aprendan no nunca dejen de hacer lo que les funciona experimenten en otro facebook experimenten en otro lado ¿ya? voy a hablar a ver si podemos hacer otra capacitación para ver el tema de cómo crearnos facebook pero facebook efectivos para que no te lo bajen para que tu marketplace no te lo cierre para tener eso consolidado ¿ya? que estén bien muy buenas noches a todos y nos vemos mañana en la mañana y a las 8 en la reunión de Junta Oportunidad que estén bien buenas noches